Sol, 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 sol y nieve Sol, 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 sol y nieve Sol y viene, sol, sol, sol y viene ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, eh Hoy pensé que tenía que comenzar el programa de una manera diferente, ¿no? Porque siempre hacemos en la calle, con un paisaje Pero hoy quise venir acá y tengo de fondo una pared de recuerdos Una pared de recuerdos, donde veo cantidad de amigos, ¿no? Acá está Alejandro Magliore, mira, montones de amigos de otros tiempos Y lo que debe haber, ¿no? De tantos años Porque estoy en la pared del boliche de Alberto Y recordando a Alberto Pérez, que son muchos años, ¿no? Yo por lo menos de mi parte, compartidos, en amistad En este mismo lugar ahí, Alberto a mí me entregó un cuchillo de plata Él me hacía el homenaje a mí, cuando todos tenemos que hacer un homenaje De él que fue uno de los grandes, de los grandes hacedores de la gastronomía de nuestra ciudad, ¿no? El famoso parrillero que salía con la carne así, haciendo la publicidad Quiero que él quede en el recuerdo y que lo recuerden a través de los momentos que pasamos juntos Esta edición de Bariloche a la Carta se va a hacer y se ha decidido hacer El premio a la trayectoria Y el premio a la trayectoria, esta vez se ha elegido alguien de San Carlos de Bariloche Que ha marcado identidad gastronómica Yo diría que ha promocionado nuestro producto gastronómico a nivel local, regional, a nivel mundial Es un embajador Vamos a pedirle al señor Alberto Pérez, por favor Que se acerque Le va a entregar el reconocimiento al presidente de la Asociación Empresaria de Tenerga Gastronómica Le pedimos a Belén García Bertone también Que se acerque Alberto Pérez Gracias Fuerte el aplauso de todos Al medio, por favor Están pidiendo a los periodistas Alberto Que prendió el fuego y se vino para acá Gracias Renovamos el aplauso cálido de todos Para este embajador Les saluda el intendente municipal Ingeniero Gustavo Penuso El señor gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Pérez de Nec La gobernadora electa licenciada Gabela Barreras Muchísimas gracias Premio a la trayectoria En esta sexta edición de Bariloche a la Carta Para Alberto Pérez Viene su mujer Está su hija también Su hijo que anda por acá Sí, acérquense, vamos Acérquense la familia Gracias Muchísimas gracias Adelante, adelante, adelante Ahí está la familia completa O parte de ella Primera vez que se hace este premio a la trayectoria Y se lo lleva a Alberto Pérez Gracias Muchas gracias Así están todos Tienen que acompañar a esta familia Que sigue apostando por la noche Acérquense, vengan Ahí están, vengan, acérquense Ahí estamos todos Alberto, ahora sí Con todos acompañándote Bueno, muchas gracias Buenas noches Gracias todos por venir Muy amables No tengo palabras No tengo palabras Agradecer Agradecer A todos los que me han dado Para hacer esto Voy a No quiero No quiero De olvidarme de Anis Pero son todos ustedes Pero acá está mi familia Mi esposa Mi capillano Mis nietos Amigos Susana Secretaria Todos Y los empleados Que me acompañan siempre Esto se lo digo a muchos de ustedes A muchos Tenía que nombrar uno por uno Estaría toda la noche Pero Quiero No pecar De mal Pero Tengo que agradecerle Principalmente a él A quien hizo la obra Julio A la hija A la niña A la hija A la literita El hijo Que trabajaron Nacho Que trabajaron A la par De los obreros Que hicieron esto También principalmente Con afecto Y con cariño A uno Que se puso La La obra De los obreros Que me hicieron Que tú No quiero olvidarme de nadie Los mandos Los mandos Los mandos Los mandos Daniel Medi Mi abogada La familia Medi Incompleto O sea No quiero olvidarme de nadie Ni quedaros con nadie Pero todos ustedes Esto Se los debo a todos ustedes Muchas gracias por venir Esto lo queda acá Alberto La gente que te acompaña También quiere agradecer ¡Pare, pare! Sí Bueno, vayos buscando el lugar ¿Dónde? Bueno, yo por mi parte Cumplo 13 años con Alberto Y la verdad que Creo que tengo un poquito de derecho A decir un par de cosas Que quiero decir esta noche Porque comparto el día a día Con ellos Con esta hermosa familia Que me tocó Bueno, trabajar Gracias a Dios Tener un trabajo Hoy en día Es lo más importante Que uno puede tener Y yo creo Que esto Tener esto En un momento En el que el país Se está pasando tanta crisis Que la estamos pasando tan mal En muchos aspectos Lograr esto La verdad que es increíble Yo lo vi a Alberto Todo este tiempo Desde que empezó Con ese sueño Pelearla día a día Y bueno Yo al lado de él Escuchando Por ahí sus preocupaciones También cuando Pasaba algo Y uy Se trababa tal cosa Se trababa tal otra Y la verdad Lograr esto hoy Es increíble Y yo quiero Darle las gracias Creo que en nombre De todos los que Trabajamos con él La posibilidad De tener un trabajo Digno La posibilidad De cobrar el mes Como corresponde Siempre Nunca faltó Y creo que si En algún mes Alberto nos dice Me pueden esperar Yo creo que todos Les vamos a decir que sí Porque Nos da trabajo Todo el año Y eso Hoy en día Hay que valorar un montón Por eso Por mi parte Y creo que todos Mis compañeros Están de acuerdo En decirle Muchas gracias A todos Carnazo Por guirla Porque la verdad Trabajar tranquilos Trabajar contentos Siempre hay roces En todo trabajo ¿No? Obviamente Pero Ellos La verdad que yo Me saqué la lotería En conseguir este trabajo Y estoy orgullosa De lo que ellos son De lo que logran Y me pongo contenta Y me emociona también Todas sus palabras Así que nada Muchas gracias Gracias Lili A ver Hay muchos Que se deben acordar De la primera época ¿No? Del Alberto Padillero Del primer Borinche Han pasado mucho tiempo En la fiesta De las colectividades Hay un dicho Siempre decimos ¿Cuál es la mejor? ¿Y saben cuál es la respuesta? Alberto La próxima es la mejor Sin ninguna duda Vamos con más Gracias Alberto Nos acompaña como siempre El gobierno de la provincia De Río Negro Mira En Bariloche Finalizamos la pavimentación Del acceso a Colonia Suiza Una obra de 2,5 kilómetros Financiados a través Del programa Argentina Hace Y Vialidad Río Negrina Que facilitará La circulación De residentes y turistas Brindándoles mayor seguridad Y conexión con la ciudad Gobierno de Río Negro Yo admiro el trabajo permanente De la gente de comercio Los empleados de comercio Todo el tiempo Con pandemia Sin pandemia Fin de semana Largo Feriados Detrás de ellos Acompañándolos La Asociación de Empleados de Comercio La verdad muy lindo el complejo Porque tenés muchas comodidades Todos los años Hace 7 años que venimos Todos los años acá Claro Si la Asociación de Empleados de Comercio Siempre está en servicio De la familia mercantil Si vamos de excursión Hay que elegir una excursión maravillosa Y la excursión en Bariloche Con una vista extraordinaria Es el Teleférico Cerro Oto Diversión, cultura, aventura Naturaleza y gastronomía A 1.405 metros de altura Sobre el nivel del mar Complejo turístico Teleférico Cerro Oto Kilómetro 5 de Avenida de los Pioneros Bariloche Patagonia Argentina Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar En redes Arroba Teleférico Cerro Oto El otro día Una chica que venía por la ruta 40 Pedía algún consejo Yo le dije Andate a Estación 40 Ahí te van a aconsejar seguro Porque ahí tienen Todo lo que es Kawasaki Son los representantes Pero al mismo tiempo Alquilan motos Alquilan autos Tienen indumentaria para motos En Estación 40 Hacelo Estación 40 Vicealminante O'Connor y Frey Allí encontrarás Bariloche Motos y Bariloche Cars Alquilad de motos y autos Concesionario Oficial Kawasaki Kimco Está bien la parrilla ¿Se acuerda cuando venía acá Y Alberto me decía Yo le preguntaba Le digo ¿Y la sal cuándo? No La sal ponela antes Para que vaya absorbiendo La mitad se va haciendo Y después Él mismo agarraba Y nos mostraba El famoso bife de chorizo De medio kilo De 500 gramos Como decía El bife de chorizo de 500 ¿No? En la parrilla Por eso es La parrilla del boliche de Alberto Para recordarlo Y recordar aquellos momentos Que vivimos juntos Bueno Acá estoy en la parrilla Como dije Me venía el boliche de Alberto Me estaba esperando Alberto Y me vine acá a la parrilla Y era verdad Está la parrilla Está la parrilla Está la parrilla con carne Mirá Mirá todo La parrilla y con carne Y con gente Y la gente volvió a hacer cola Para entrar Como corresponde Sí, por tanto Qué lindo, ¿no? Sí, la verdad Que volvió así No es lo que lo decía Estamos trabajando Con el 50% Pero estamos trabajando Pero estamos trabajando Por lo menos Y algo se está haciendo Tengo tres abiertas La pasta acá Y la de Villegas La del 8 no Abrí No creo que voy a abrir No voy a abrir el 8 Porque no hay gente suficiente ¿Viste? Un poquito Hay ahora En enero Pero ya El mes que viene Ya no la veo ¿Ya en febrero o no? Cuña para el tardero Que vamos a ver Está Ahora Están también En el Baridoche de la Carta Yo lo anuncié Sí, sí, sí Están en el Baridoche de la Carta Y yo siempre Entonces En la cámara Yo y nuestra Yo Que la veo O sea Ya está puesto ahí En la cámara Como si fuera El John Prosser Sí Y yo Le doy A la gente Le doy La comida Como se hace Y aparte Se le regalo Una botella De 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 Chandon Ah, mira qué bueno De Chandon Que lo puso A la bodega Que pasa Te vamos a regalar Una obra a vos Para que te lleves Bueno, gracias Y este Y con eso Estamos colaborando Con lo que podamos Bien, muy bien Alberto Ahora ¿Sale el bife El chorizo? Siempre igual Siempre Ahí está, mirá Ahí está, mirá Para que vean Que no es mentira Mirá el tamaño 500 gramos 500 gramos Pesados Lo pesamos Mirá 500 gramos Justito Es el famoso Boliche de Alberto De acá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Alberto ¿Lo vas a cortar? Esto es para que se vea A ver Esto no está preparado Lo agarraron de ahí Es lo que están sirviendo La calidad de carne Esta es Es la especialidad De la casa Es la calidad De la carne La carne Que eso hace A la gran cosa De lo que es la parrilla ¿No? Claro La carne Claro ¿Vos seleccionás la carne? Sí, por la visa Claro Es el que viajo Para traerla No todos los meses Pero Cada seis meses Una vez por año O cada seis meses voy No controló Pero Sí Elijo ¿Te elegís? Sí, sí, sí ¿Y te peleás con los mal tarifes? Todos decían No, no, esa no es para mí Aquella sí 40 años Ya no me peleó No, no No te peleás mucho ¿Sabés por qué no me peleás mucho? Porque esta carne Es carne pampeana Y es carne que ¿Cómo te puedo decir? Tiene un precio Claro Entonces Tiene precios Y lamentablemente Hay precios Hay calidad Y la calidad se paga Entonces la calidad se paga Y yo a los clientes Les brindo eso Tal vez ganaré un pesito menos Pero con la cantidad de gente Lo recuperás No hay vez que yo no cuente La anécdota del bar con Grecia Del señor que se me acercó Y me empezó a hablar en inglés Creyendo que yo era inglés o algo Cuando digo que era argentino Ah, ¿de dónde? De Bariloche El boliche de Alberto Me dice Y yo me quedé mirándolo Y me dice El bife de chorizo Increíble Increíble En un bar con Grecia La verdad que es lindo Es un orgullo Los premios todos que recibí Desde Brasil A Iracuerra De España Todos los años Del club De De Gastronomía Represento La gastronomía de Bariloche No porque me lo diga La gastronomía de Bariloche Sino por Al darme el honor Que me sale el premio Argentino Y cada vez que voy Siempre digo lo mismo Soy de la República Argentina Soy de la provincia de Bariloche Y soy de la ciudad De San Carlos Los invito a todos Son 49 a 50 países De todo el mundo Somos uno De cada país Qué bárbaro Uno sí Tengo que tener una Que ver Una introductora al lado Qué honor Sí Es un honor Y es un honor Es un honor Que no es plata No No se paga eso No lo pago nada Los premios Hay que ir a buscarlos Los premios son Un orgullo Que te lo den Y los premios Son una gratificación A tu espíritu Exacto Es así Porque lo que vos puedas tener Tengo cuatro locales Los cuatro son propiedades mías Todos salivitando Laburando Vos me conocés De hace muchísimos años Desde que empecé Y con mi señora Laburando Siempre laburando Hoy Están trabajando acá Hasta las dos de la mañana Todos los días Como otra vez Seguí laburando ¿Y qué querés que hacer? Ya me recorrí No, que tú vas a quedar en casa Ah, pero me recorrí Medio mundo Ya conozco todo el país La República Argentina Tienes que hacer algo Algo de casa Sí, señor No vas a estar mirando Televisión toda la vida Yo tengo dos grandes premios tuyos Uno, ¿sabés cuál es? El cuchillo El cuchillo de asado Que me regalaste Y el otro No, seguro no te vas a dar cuenta La foto que tengo Abrazado con las chicas De Pancho Odoto Acá adentro Eran como diez chicas Sí, que vinimos a comer acá Ese es otro premio Que queda para la historia Para mí, ¿no? Abrazado con todas las chicas Acá, divino Y no te querías ir No, ¿cómo? Sacaba chapa yo Mirá, Alberto es amigo mío Le decía Qué lindo Alberto Encontrarte en serio Digo, en el corazón O sea, es que sí Y que esté funcionando Y que haya mucha gente Y que estén todos trabajando De todo el personal Que es fiel Sí, sí, sí Me faltan un poco Porque tengo una cerrada Tengo la del ocho cerrada Que es lo que te decía antes No la voy a abrir Así que hay como Catorce o catorce personas Más o menos Más o menos catorce Que no las tengo De la cantidad que tengo Tengo catorce menos Trabajando Porque está cerrado aquello No, aquí no me animo a abrirlo Porque estas tres Pues mirá, están las tres llenas Con gente esperando A las nueve de la noche Pero abrir aquello Después que va a pasar En febrero, marzo Tengo un poco de miedo Sí Es un presentimiento Ojalá me equivoque Ojalá sigamos trabajando Siempre ahora Pero Es mucho riesgo Porque hay mucho dinero Por medio Un beso a tu hija Que está un poquito enferma Sí, sí Entonces es mejor Hoy ya vino Hoy ya vino el mediodía Gracias, Matito Gracias por recibirme Como siempre Gracias a ustedes Esta no es tu casa Es mi casa Es tu casa Siempre Tu programa es mi programa Es tu programa Para la gente que me lo dice Que le gusta mucho Te lo ve Y anda Sé que anda muy bien Muy bien Y tiene que seguir igual Porque con vos al frente Va a ser diciembre Y con vos esto Exacto Impecable El dueño Cuida todo Señoras y señores Alberto Pérez Mi amigo Y la parrilla Y el boliche de Alberto Como siempre Gracias Suerte En Mitre Acá lo más Pleno centro Rudolf Qué guafles Qué helados Cafetería Sanguchitos Un lugar Para pasarla muy bien Y además Recuerden Está abierto Hasta después De las 12 de la noche Charmin Otra vez ganando premios No sé Lo va a anunciar Otra vez ganando premios Internacionales Yo voy al resto A Stag O me voy a Casita del Árbol El Little Stag Miren qué vista Stag El resto de Charmin Cocina de autor Y está en tu ciudad Es para vos Si vas a jugar Y acción social Y acción social Por eso Estamos orgullosos De saber Quiénes van a ganar Porque serán siempre Los que más nos importan Los rionegrinos Y las rionegrinas Lotería de Río Negro Lo que das Vuelve Gobierno de Río Negro Bueno caminando acá en la puerta Del boliche de Alberto Qué lindo recordarlo ¿No? Recordarlo Vamos a recordarlo siempre Porque aparte de la amistad Que tuvimos con Alberto Siempre vamos a recordar A través de que hay dos parrillas Que está la Casa de Pastas Que fue un pionero Allá en el Limay Cuando empezó con la parrilla Tantas cosas compartidas Tenemos Y tantos años Así que Este ha sido nuestro recuerdo Para Alberto Y me voy a ir a Mar del Plata Ahora Porque el canal El 41 El XFN Donde sale también Nuestro sol y nieve Allá en Mar del Plata Estaba mostrando Lo que fue El momento En que comienza El año En las playas de Mar del Plata Como Playa Grande Esto es El centro de Testeo De Playa Grande A pocos metros Donde hay básicamente Un after Con miles de personas Sin ningún tipo de control Una cola de cuadras Y cuadras De gente que está esperando Para hacerse un hisopado Mar del Plata Vive el 3 de enero Primer día hábil Con multitudes En las playas Y los centros De testeo colapsados Una fila Interminable De gente Que está Para testearse Pleno pico de contagios Centros De hisopado Colapsados Y en Playa Grande Pareciera que Nada Estuviera pasando Lunes 3 De enero De 2022 17.45 Playa Grande Su sector público Colapsado de gente Mar del Plata Primer lunes De enero Del 2022 Bienvenidos Yo siempre digo Que hacer turismo En nuestro país Es lindo ¿Conocen lo que es El Santuario De la Difunta Correa En San Juan? Bueno yo hice una recorrida En moto Y llegué hasta ahí Hasta San Juan Hasta la Difunta Correa Casi 2.000 kilómetros Casi 2.000 kilómetros Hemos hecho las motos Desde Bariloche Estamos acá En la provincia De San Juan Esto es Toda la entrada Del Santuario De la Difunta Correa Uno viene caminando acá Y llega hasta este lugar Que es el Santuario Un Santuario Impresionante Fíjense por ejemplo Las paredes que hay Allá están Todas cubiertas De placas Todas En todas las paredes Hay placas Y ahí Llegamos al lugar Ahí están nuestras motos Esta es la entrada Del Santuario Por una cuestión De respeto A las creencias No vamos a filmar Adentro de lo que es El Santuario Pero desde lejos Si Ahí dice El Santuario Desde lejos Si vamos a hacerlo Esta es la parte De la entrada Fíjense ustedes Como se entra el Santuario Porque acá se conmemora El lugar donde Murió la Difunta Correa Pero que Después de haber muerto Su hijo Su hijo bebé Siguió amamantándose Y salvó su vida Ella murió de sed Y el hijo vio En este lugar Entonces por eso Aquí es donde Se levantó Este Santuario Para la creencia De todos aquellos Que veneran A la Difunta Correa Así que todo esto Miren Son paredes Y paredes Y paredes Acá las han sacado Las han llevado a otro lugar Pero Todas llenas de plaquetas Por todos lados Y es un lugar Donde muchísima gente Mil Miles Miles De peregrinos Vienen A este lugar De todo el país Vallecito Se llama el lugar Y dice San Juan Vallecito Pero hay cosas Que van más allá De todo esto Por ejemplo Los camiones Pasan por la ruta Que está acá A 200 metros Pero desvían Desvían por este lugar Dar una vuelta Se persignan Acá en la entrada Al santuario Y siguen Dando la vuelta Con el camión Para volver a tomar la ruta Esto es lo que Normalmente hacen Así que Este es el santuario De la Difunta Correa Que va a tomar la ruta En el interior del santuario hay como un museo permanente, hay objetos desde Carlos Monzón a Susana Jiménez, hay objetos de jugadores de fútbol de todas partes, es decir, hay muchos creyentes que han dejado allí una muestra de gratitud de la disjunta Correa, hay hasta autos, gente que ha venido ha dejado el auto a nombre de la disjunta Correa, el lugar, lo ha dejado allí y están los autos también, hay de todo eso. Que reitero, estamos acá en la entrada, no vamos a firmar en el interior, pues es una cuestión de respeto de aquellos creyentes que piden por favor que no se firme, ni no se saquen muchas fotos en el lugar, pero bueno, contamos un poco cómo es la historia. Gracias por ver el video. Bueno, me voy, me voy, me voy a estar del turista porque quiero yo mismo prepararme un helado, ya vengo. ¿Saben cuáles son los mejores helados del mundo? Los italianos. Y la familia Seco trajo de Italia toda la fórmula de la heladería. Los mejores helados en del turista. Al momento de pensar en tu casa, ¿ya terminaste? ¿Ah, todavía no? ¿Te falta algo? Bueno, por ejemplo, revoque plástico, todo eso que es increíble porque no hay que pintar. O si no, toda la parte eléctrica, o si no, hacer todas las pinturas. Tomás Martínez con su equipo, ¿eh? 2-9-4-4-3-1-6-3-7-9. ¿De nuevo? 2-9-4-4-3-1-6-3-7-9. Tomás Martínez. Y en tu casa tenés todo. Bueno, Alberto, ¿eh? Estoy acá en la puerta del boliche de Alberto. Siempre abierto. Las dos parrillas. Y el boliche de Alberto Pastas en frente. ¿Estás cansadito, mira? Bien cansadito, mira. Cuando uno dice que la ciencia se pone en el servicio de la salud, es algo increíble. ¿Por qué? Porque está Intecnus en Mariloche. Para Fundación Intecnus, lo más importante es cuidarte. Por eso, seguimos creciendo para brindarte el mejor servicio de salud. Ampliamos nuestra área de oncología, en la que inauguramos un completo centro integral de día para atención y distintos tratamientos. Incorporamos servicios de cirugía general, cirugía mínimamente invasiva, internación, imágenes cardiológicas, laboratorio de análisis clínicos y un sector destinado a salud de la mujer. Solicita un turno online en www.intecnus.org.ar o llamando al 474-6050. Fundación Intecnus es ciencia al cuidado de tu salud. Sol, 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 sol y miedo. ¿Y cada, querido? Cada casita que vos ves es una réplica de la casa. Cada casita es una réplica de aquel que hizo una casa y le trajo acá una réplica. De su casa. Qué bárbaro, ¿no? Mirá, mirá todas las casitas que hay. Cada uno trajo su casita. Echa el maqueta, chiquita. Y le agradece a la gente haber logrado el pacito. Hola, hola. Hola. ¿Ves? Mira. Dime todo lo que te pedí. Te agradezco. Los actos de fe, ¿no? Miren ustedes, la rodilla, por la escalera. Dando gracias o pidiéndole a la Junta Correa, pero lo va subiendo de esa manera, con las escaleras. Regalias y fe. Crealias y feo. ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es muy bueno. Llegó el verano. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. ¡Sol, sol, sol y nieve! Son, sol, sol y nieve.